Papá, no que me digas enseñar a disparar, pero me hay enseñar, promételo, dilo, promételo, pero más tarde. Ay imbécil. ¿Qué? Oye, ¿por qué imbécil? Porque le creíste. Obvio. Por eso, imbécil. Pero si lo prometió. ¿Por qué? Los viejos hacen promesas que no cumplen. Entiendo. Yo tampoco. ¿Entendiste ahora? ¿Qué? Papá, ¿me vas a enseñar a disparar? Ya, pero si me atrapáis una mariposa. ¿Qué haces? Nada. Mentira, ¿qué buscáis? Te cuento. ¿Una mariposa? Sí, tengo que atrapar una. Imposible. Te prometo que voy a atrapar una. Mira, mira, ahí hay una. Mira, mira, mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.